A través de la Brigada de Infantería Mecanizada, General Augusto C. Sandino, el 12 de junio de 2023, participó en jornada de reforestación en coordinación con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales y el Movimiento Ambientalista Guardabarranco en la finca Las Uvas del municipio de El Crucero, departamento de Managua. Durante la jornada se reforestó un área con 1.200 plantas de distintas especies en apoyo a la Campaña Nacional de Reforestación, Protección y Restauración de la Naturaleza Verde que te quiero verde, impulsada por instituciones del Estado. Estamos haciendo lo que es el establecimiento de 1.200 plantas de las especies forestales y frutales en una área aproximadamente de tres manzanas. Estamos trabajando en colaboración con el Ejército de Nicaragua, con el Movimiento Ambientalista Guardabarranco y con la Alcaldía de Managua. Siempre en nuestras jornadas de reforestación contamos con el apoyo del Ejército. Ha sido muy importante su colaboración en todas las que han venido siendo nuestras jornadas de reforestación y más en este año de que estamos dentro de la campaña verde que te quiero verde. Nosotros nos sentimos alegres y viciosos de estar con la parte de la institución del Ejército de Nicaragua, dándonos apoyo en la forestación que estamos haciendo en la finca. Para nosotros es un placer de estar trabajando con el Ejército, estar sembrando los árboles. Usted sabe que los árboles son vida para nuestra madre tierra.